Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestra clase de yoga del día de hoy. Para los que son nuevos, les cuento, mi nombre es Nathalie, y les cuento que esta clase está enfocada para principiantes y adultos mayores. Es una clase suave, donde lo que más nos interesa es que nos centremos en la sincronización del movimiento y la respiración. Como hemos conversado en todas nuestras clases, es muy importante que cada movimiento acompañe la respiración, es decir, la respiración es el vehículo de la práctica del yoga. Respiramos solo por nariz, a modo de repaso, porque así mantenemos la temperatura corporal y además fortalecemos nuestro sistema respiratorio. Entonces hoy día vamos a hacer una práctica bien variada, pero lo que sí vamos a concentrar nuestras posturas es en fortalecernos en lo que es la estabilidad en cada una de las posturas. Así que vamos a trabajar con la fuerza del suelo pélvico. ¿Ok? En el suelo pélvico lo que tenemos es un músculo que se llama perineo. Y es en base a ese músculo con el que trabajamos, tanto para extender la respiración como para sostener nuestro, como para dar estabilidad a cada una de las posturas. ¿Ok? Entonces para relajarnos vamos a comenzar con una respiración que yo le llamo la respiración de descarga. Vamos a inhalar y vamos a exhalar con la boca botando todo el aire. ¿Ok? Vamos a botar todo en esta respiración. Entonces inhalamos fuerte y exhalamos todo el aire. Haciendo este movimiento. Inhalamos. Elegamos los brazos. Exhalamos. Botamos. Última. Inhalamos. Exhalamos. Eso. Y así nos sentimos un poco más. Liviamos. La respiración es una de las herramientas, de mis herramientas favoritas, porque siento que a través de ellas podemos hacer tantas cosas que no nos imaginamos. Como por ejemplo cambiar el estado de nuestro sistema nervioso. Entonces ahora que ya estamos un poquito más acá, después de hacer esta respiración y de poner el cuerpo en este lugar, la mente y todas nuestras energías. Entonces ahora para apoyar eso vamos a recitar el mantra OM. ¿Sí? El mantra OM es una vibración que se genera desde el pecho y este mantra lo que hace es que trae en palabras sencillas todas nuestras energías que están tanto la mental, corporal como emocional. Están en diferentes partes. Así me es desordenada porque tuvimos un día agitado. Entonces con el mantra OM lo que hacemos es traer todas esas energías de vuelta aquí al presente. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con eso. Más en el centro del pecho. Los pulgares quedan en el centro del pecho. Lo vamos a hacer en esta oportunidad de pie. Por lo tanto las plantas de los pies bien apoyadas en el piso. Inhalamos profundo. Cerramos nuestros ojitos. Soltamos la garganta, nuestro pecho, los hombros. Y vamos a inhalar muy suave y vamos a comenzar recitando tres veces el mantra OM. Inhalamos. OM 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 Contemplamos la vibración que ha quedado en nuestro cuerpo Intencionamos nuestra práctica Poniendo como intención que vamos a tener toda nuestra atención en la respiración Llevamos suavemente las manos a los costados y abrimos lentamente los ojos Entonces vamos a comenzar en el piso Vamos a apoyar las rodillas en el piso Y vamos a abrir nuestra pierna derecha hacia el costado, de esta forma Desde aquí vamos a inhalar muy suave, vamos a llevar las manos arriba Las manos quedan paralelas Exhalamos y vamos a bajar hacia el costado La mano derecha va hacia la pierna derecha Y la otra mano queda por encima Muy suave, no generemos presión Esto es muy suave Lo que queremos que aquí suceda Es tener apertura lateral Extensión lateral Y nos mantenemos ahí Inhalo suave Inhalo suave No es necesario que sea con sonido Para nosotros exigirnos Vamos a hacer una práctica suave Pero si me concentro en mi respiración Inhalo profundo Inhalo Y exhalo Manteniendo La zona del perineo Es decir Abajo de la pelvis La zona baja de la pelvis Vamos a apretar esa zona Y ahí mantenemos Entonces, activamos el muslo que está estirado Hacia el costado Inhalamos en el centro Elevamos la otra mano Exhalamos, llevamos las manos hacia la cintura Y volvemos al centro Vamos a bajar Unos segundos Y vamos a soltar Nos quedamos ahí Para que no genere ningún dolor Vamos a subir de nuevo Manos a la cintura Extendemos ahora El pie izquierdo Con mucha suaveidad Atrás apoyo Los dedos en el piso de esta forma Y estiramos la pierna hacia el costado Y ahora hacemos lo mismo Inhalamos Brazos a los costados Vamos arriba Paralelos Exhalamos Y vamos hacia el lado Este es el movimiento Activo El perineo Y extiendo lateral Sin sobre exigir Y llevo la mirada al frente Activamos el muslo que tenemos Estirado en diagonal Y extendemos Inhalamos y exhalamos muy suave Pero me concentro en las sensaciones de mi respiración Y sobre todo siento mi respiración Vamos arriba inhalando Exhalamos, bajamos la mano, las que vamos a la cintura Y volvemos hacia el centro Apoyamos Los glúteos en los pies Y nos quedamos aquí Vamos a llevar las manos de esta forma al centro Y nos vamos a quedar Con los ojos abiertos Contemplando nuestra respiración Inhalamos Que es suave Pero es Larga y profunda Entonces inhalo Inhalación Abre mi pecho Exhalamos El ombligo Hacia la espalda Y volvemos Y volvemos arriba Y ahora vamos a hacer una postura con un poquito más de dificultad Muy poquito Entonces, atrás del pie va a ir de esta forma Estirado Y nos vamos a ir hacia el costado Con el pie Pero ahora vamos a llevar la mano al cintura Y con la otra mano nos vamos a ir a apoyar al piso Yo me voy a apoyar en coma porque me queda más cómodo Por mi anatomía Pero si a ustedes les queda mejor bajar más Con la mano al piso, baja ¿Ya? A mí me queda más cómodo y me da más estabilidad con mi mano en coma Entonces desde aquí vamos a inhalar Y vamos a llevar esta mano arriba La palma va hacia el frente Inhalo y exhalo Y ahora vamos a inhalar y vamos a subir en punta El pie que está estirado Exhalamos y vamos a bajar Pero sin que toque el piso Vamos, inhalamos arriba Lento Exhalamos y bajamos Inhalamos arriba Exhalamos y bajamos Inhalamos 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 Siempre la inhalación La va siguiendo el movimiento Vamos Inhalamos Y exhalamos Ahora, manteniendo la pierna estirada Vamos a llevar la mano estirada en diagonal Inhalamos Inhalamos Y vamos a inhalar Exhalamos Inhalamos Inhalamos Y exhalamos Vamos a juntar codo y rodilla Inhalo, estiro Exhalo Exhalo Siempre concentrada en la estabilidad y en la respiración Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Y exhalo Inhalo 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 siempre queda recta, pero por la anatomía a veces hay cierta tendencia, ¿ya? Entonces puede la mano en copa o puede ir apoyada, cuando ya vamos arriba igual la pueden acomodar, ya por si le genera mucha presión en los dedos del movimiento, entonces vamos ahí y abrimos arriba, inhalamos y elevamos bien, punta, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, bajo, vamos. Cinco respiraciones, cada uno a su tiempo y recuerdo que el movimiento acompaña mi respiración, sin tocar el piso, y ahora sin tocar el piso vamos a llevar el brazo diagonal, inhalamos, exhalo y junto, inhalo, exhalo y junto, estabilidad, inhalo, estiro, exhalo y junto, inhalo, exhalo y junto, última, inhalo, mantengo, exhalo y bajamos. Vamos a estirar las piernas, para soltar, si se genera alguna tensión, llevamos las manos hacia atrás y soltamos. Ahí le pusimos un poquito de dificultad, pero tendremos un poquito de calor. Y ahora, vamos a ir arriba, vamos a ponerle pie, y vamos a hacer un ejercicio para trabajar la zona de las cargas, ¿ok? Entonces, lo mismo, recuerden el músculo del suelo pélvico, ya, en este caso, vamos a abrir las piernas, de esta forma, y vamos a bajar, a bajar, a bajar, y vamos a llevar los codos hacia las piernas, y mis manos van a ir al centro del pecho. Abro mi pecho, y se genera una presión entre mis codos y las rodillas, ¿sí? Los glúteos no bajan hasta el piso. Si siento que no me puedo sostener, puedo poner abajo un cojín, o varios cojín, ¿ya? Lo importante aquí es que las caderas, que sintamos esa apertura de caderas. Y activamos el músculo del priminero, que está en la zona baja del pelvis, ¿sí? Ese es un músculo que usan cuando se quieren aguantar las manos y ir al baño, ya, ese mismo músculo el que tenemos que activar abajo. Y mantenemos ahí. Respirando suave, solo por marquís, y vamos sintiendo los efectos de la postura en las piernas y en las caderas. Si podemos poner un poquito más de presión y hacer un poco más de apertura, lo hacemos. Si no, hasta donde podamos. Entonces ahora vamos desde aquí al piso, apoyamos las manos atrás y soltamos. Y ahora vamos de nuevo arriba. Entonces, otra postura que vamos a hacer para trabajar el suelo pérminico es una postura que se llama Utkatasana o postura de la silla. Ya, es bien sencilla. La voy a hacer de frente y de lado para que veamos cómo se hace. Entonces, podemos, bueno, algunos los hacen con los pulgares juntos y otros los hacen con un poco de distancia. Prueben de las dos formas para ver cómo les queda mejor la postura. ¿Ya? Vamos primero con los pulgares. Si les parece, lo hacemos así. Entonces, ¿qué hacemos acá primero? Activamos suelo pérminico. ¿Cómo sabemos que activamos suelo pérminico? Porque la parte de atrás de la cadera se va hacia abajo y la parte de adelante se abre. Y ahí se genera, se posiciona el músculo del perineo, se activa. Entonces, desde ahí, ya está como por consecuencia, es cuando esto se va hacia arriba, el ombligo se va hacia atrás. Entonces, lo que hago es que protejo la zona lumbar. Entonces, ¿para qué? Para que cuando hagamos esta postura, activamos entonces el suelo pérminico, activamos los músculos y vamos a ir abajo de esta forma. Y al activar, entonces, esto, esta curva que se hace aquí, al activar automáticamente se va hacia adentro. El ombligo se va hacia adentro también. Entonces, se protege la zona lumbar de cualquier violencia. Activo el perineo, estiro espalda y mantengo. Entonces, como les decía, se puede hacer con los pulgares juntos o con las piernas un poco separadas, como ustedes les parezca con uno. Entonces, queda así. Estamos ahí. Ahí. Esta es la postura de la cinta. Entonces, volvamos arriba. Lo vamos a hacer juntos y vamos a hacer cinco respiraciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer bien esta postura? Activar músculos. Activar suelo pérminico. Activamos músculos. Y que esta zona vaya hacia adentro. ¿Ok? La curva que se hace acá va hacia adentro. Y sostiene. Vamos. Activamos músculos. Entonces, inhalamos arriba. La mirada va hacia los pulgares. Exhalo y bajo. Entro. La zona lumbar queda estirada. No sé que lo mismo va hacia adentro. Ahora, activo suelo pérminico. Y trato de llevar los talones hacia el piso. Esta es la postura de la cinta. Con esta postura trabajo suelo pérminico. Activamos. Mantenemos ahí cinco respiraciones. Trabaja músculos. Trabaja abdomen. Trabaja abdomen. Inhalamos. Exhalamos. Soltamos. Soltamos. Vamos una vez más. Pulgares juntos. Pecho abierto. Activamos músculos. Activamos suelo pérminico. Y vamos. Inhalamos arriba. Y vamos la mirada hacia el cielo. Hacia los pulgares. Y exhalo. Pollo abajo. No sé, recuerdo. Si se genera una curva aquí. Entro. Entro en mi cadera. Y estiro la zona lumbar. Llevo el ombligo hacia adentro. Los talones van hacia atrás. Activo pérminico. Activo pérminico. Activo músculos. Activo abdomen. Y mantengo cinco respiraciones. Inhalo. Y exhalo suave. Inhalamos arriba. Y exhalamos. Soltamos. Soltamos piernas. Y entramos un poquito más en calor. Entonces así activamos. Zonas que son bien importantes en el cuerpo. Que normalmente no le damos mucha atención. Entonces ahora vamos a hacer. Extensión lateral nuevamente. Pero lo vamos a hacer de pie. Vamos a llevar las manos a la cintura. Vamos a inhalar. Exhalamos. Rotamos el pie derecho. De esta forma. Vamos a abrir los brazos. Inhalo en el lugar. Y exhalo. Voy a ir por el costado. Pero antes de bajar. Vamos a observar lo siguiente. Mis pies están paralelos. Nuevamente activo mis músculos. Activo la zona del perineo. Es decir. Mis glúteos. Desde atrás van hacia abajo. Mi cadera rota hacia adentro. Y desde adelante hacia afuera. ¿Ok? Desde atrás hacia adentro. Y por delante hacia afuera. Activa mis glúteos. Abrimos. Abrimos el pecho. Manos a la cintura. Inhalamos. Y al exhalar roto. Pie derecho. Rota solo el pie. Si se dan cuenta. Mi cadera no va así. No rota toda la cadera. Rota solo el pie. Hay un pequeño movimiento acá. Pero yo voy a tratar de sostener la postura hacia el frente. ¿Ok? Mis caderas van a estar hacia el frente. No es necesario que sostengamos y genera dolor. Podemos movernos levemente. Pero no completo. ¿Ok? Tratamos de mantener. Importante. Activo muslos. Activo el músculo de abajo de la pelvis. El perineo. Activamos glúteos. El ombligo va hacia adentro. ¿Sí? Y ahí. Vamos con las manos a la cintura. Inhalamos. Distribuimos el peso entre ambos pies. Y exhalo por el costado. Voy a llevar mi mano hacia la pierna. Puede ser arriba de la rodilla o abajo de la rodilla. Si tengo más elongación, puedo ir a tomar el pulgar. ¿Ok? Bajo desde el costado. ¿Sí? No bajo así. Sino que bajo desde acá. Observamos. Y es paralelo. Lo vamos a hacer todas las cosas. Inhalamos. Exhalo por todo. Activo. Recuerden activar. Y bajo. Voy a bajar hasta aquí para acompañarlos. Si hay alguien que tiene más elongación, que gasta abajo. Recuerden. Activo el mundo. ¿Para qué? Para proteger la rodilla. Activo solo el pélvico. ¿Para qué? Para que se distribuya el peso entre ambas piernas. Y así hay estabilidad. No me muevo, no dilito. ¿Por qué? Porque tengo bien posicionadas las piernas y los pies. Bien. Activa la zona pélvica. Recuerden. Activo. Activo perinero. Llego grande a la arriba. Inhalamos. Exhalamos. Puede ser con sonido de la respiración. Inhalo. Voy arriba. Mantengo ahí. Exhalo. Manos a la cintura. Vamos a descansar unos segundos acá en esta postura. Normalmente se puede generar una hiperextensión. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Ya? No. Hiperextiendan. No lleven tanto a la rodilla. Por eso es que tenemos que activar el músculo para protegerlo. Entonces, vamos hacia el otro lado. Manos a la cintura. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Abrimos los brazos. Exhalo. Roto. Y bajo por el costado. Vamos arriba. Podemos llegar abajo al pulgar. O solo están abiertos. La mirada va hacia arriba. Mantenemos ahí. Mantenemos ahí. Inhalo y exhalo. Con esta mano no me voy a apoyar aquí. Solamente yo me sostengo con esta hacia arriba. ¿Ok? Y distribuyo el peso entre mis piernas. O si no voy a generar que esto se vaya hacia adentro y se me hiperextiende. Activo. 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 Inhalamos y exhalamos. de dificultad, muy poco más. Lo que aquí implica es que esté bien concentrado en cada uno de los movimientos que estoy haciendo y que sea consciente de distribuir el peso. Ya solo distribuyendo el peso a través de la activación del suelo pélvico va a ser que voy a tener mayor estabilidad en la postura y voy a poder respirar mejor. ¿Ya? Entonces ahora vamos a abrir un poco más las piernas, vamos a inhalar, exhalamos, vamos a la cintura, inhalo, exhalo, voy a rotar el pie derecho pero ahora voy a flectar la rodilla, vamos a la cintura. Primero lo vamos a hacer así. ¿Qué es lo que vamos a ver en este movimiento? Mi rodilla está en línea con el talón, esta pierna está estirada y está activa, activo, activo suelo pélvico. Esto es lo más importante porque desde el suelo pélvico distribuye el peso y tengo estabilidad, no me da un balón. Manos a la cintura aquí, inhalamos, volvemos el pie paralelo, exhalamos y ahora cambio de pie y flectamos. Flectamos, 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 que mi rodilla tiene línea con el talón. Activamos, activamos glúteos, activamos mudo. Eso es lo que estamos haciendo ahora, conciencia del movimiento. ¿Para qué? Para que después sea mucho más sencillo. Inhalamos, estiramos, volvemos el pie en paralelo y ahora vamos a volver de esta forma al centro y estiramos, sueltamos, flectamos. Vamos. De nuevo, abro, abrimos, 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 abrimos. Bueno, ¿qué es lo importante? Cuando comenzamos a hacer posturas, tenemos que ir haciendo conciencia de cuál, desde nuestra anatomía, qué nos queda mejor, cuánta apertura, porque yo les puedo decir cuántos pasos tienen que hacer, pero finalmente cada uno lo tiene que ir haciendo en la medida que se logra la postura. ¿Ok? Todos tenemos diferente anatomía. Entonces, vamos a llevar nuevamente la mano a la cintura. Vamos a inhalar, exhalamos, rotamos, pierna derecha. Recuerden que este movimiento no es completo, es rotar el pie. ¿Ya? Mantenemos la mano en la cintura. Activo muslo, activo, inhalo y exhalo, voy a flectar la rodilla. ¿Qué es lo que queremos aquí? Es, eh, lo que queremos aquí es que la rodilla quede en línea con el talón. ¿Ok? Entonces vamos a buscar eso. Ahí. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a llevar el antebrazo hacia la rodilla recta y vamos a ir por arriba, con confianza. Hagarlas con confianza siempre. Traten de distribuir el peso y de activar el suelo pérdico porque es el que nos va a ayudar a distribuir. Mantengo ahí, inhalando y exhalando. Estiro esta zona. ¿Ok? Estiramiento lateral. Inhalamos, abrimos los brazos y los brazos. Y exhalamos. Ahora rotamos la otra, flentamos, apoyamos antebrazos y estiramos. Recuerden activar suelo pérdico, eso nos va a ayudar a mantener la estabilidad de la postura. Recuerden la respiración, que es importante para ir relajando el movimiento. Entonces, la mirada hacia el frente o hacia la palma o por atrás del brazo. Inhalamos al centro, siempre mis piernas activas, manos a la cintura y volvemos al centro. Sueltamos piernas. Buen ejercicio, ¿cierto? Entonces ahora abro piernas, bajamos, flentamos y lo mismo. Llevamos las manitos hacia el centro del pecho y los codos, miren, apoyan en las rodillas. Abro mi pecho. Mantengo ahí. Mis cadenas se abren. Inhalamos y exhalamos en el lugar. Los glúteos no tocan el piso, porque si no empujo el espalda. Si se dan cuenta, la postura es así. Así, y mi espalda está estirada. Los glúteos se pueden mirar un poco más elevados. ¿Ok? Abro mis cadenas. Entonces ahora bajamos al piso, apoyamos atrás y soltamos las piernas. Súper bien. Entonces ahora vamos a estirar las piernas en el mar. Vamos a llevar las manos por los costados de esta forma. Si no llegan al piso, así nos pueden poner en coma. ¿Ok? Por mi anatomía, que rellego, si se dan cuenta. Entonces siempre tengo que hacer esta postura para que le deje las manos en coma. Entonces abro el pecho al frente, llevo el ombligo hacia adentro, se abre el pecho, activo los glúteos, activo la zona del perineo. Y llevo el ámbligo al frente. Vamos a inhalar. Exhalamos y llevo el mentón hacia el pecho. Mantengo activo los glúteos. Mantenemos aquí en la casa. Inhalamos. Inhalamos al frente. Flectamos las rodillas. Ahora las distanciamos un poco. Y ahora vamos a acomodarnos. Vamos a llevar nuestras manos hacia adelante de las rodillas y vamos a dejar caer la cabeza. Inhalamos arriba con nuestra suavidad. Y ahora vamos a ir atrás. Vamos a levantar las rodillas arriba. Brazos abiertos en cruz. Inhalamos. Y exhalamos. Llegamos las rodillas hacia el brazo derecho. Con mucho cuidado. Exhalamos. Inhalo en el centro. Exhalamos. Voy hacia el otro brazo. Con mucho cuidado. La mirada hacia el brazo opuesto. Inhalo en el centro. Exhalamos. Hacia el otro lado. Hasta donde pueda llegar. No voy a forzar la suave de mis pantas porque es una torsión. Inhalamos en el centro. Última. Exhalo hacia el costado. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos en el centro. Y exhalo. Voy a apoyar mis pies en el piso. Vamos a llevar las manos por los costados. Los glúteos. Los pies se acercan a los glúteos. Inhalamos. Y vamos a inhalar. Y vamos a llevar a la cadera. La vamos a llevar a la hija. Y vamos a abrir el pecho. Entonces, bien apoyados. La espalda. Vamos. Los pies están juntos. Los pies están un poco separados. Hay una distancia entre los pies. ¿De qué? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inhalar. Vamos a elevar la cadera. Ahora, abriendo el pecho. Y vamos a mantener ahí. Dos respiraciones. Exhalamos y bajamos. Inhalamos. Dos respiraciones. Exhalamos y bajamos. ¿Ok? Yo voy a ir contando, así que vamos al mismo tiempo. Respiración solo por maíz. Inhalamos. Elevamos. Activamos los glúteos. Activo, activo, activo. Abro mi pecho. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. La exhalación va abajo. Inhalo. Mantenemos ahí. Unos segundos para descansar la espalda. Y vamos una vez más. Inhalo. Subo. Se acomoden los hombros. Abro mi pecho. Apreto glúteos para que la zona lumbar no se vea afectada con esta postura. Ahora, abro la cadera arriba y llevo el ombligo hacia atrás. Se abre mi pecho. Mantengo ahí sin generar ninguna presión. Con suavidad. Mi pecho está abierto. Esto permite apertura. Normalmente los problemas de postura llevan nuestra postura hacia adentro, hacia la contracción. Inhalamos. Inhalamos y exhalamos aquí. Dos respiraciones. Y bajamos exhalando. Muy suave. Ahora, desde acá vamos a inhalar. Vamos a elevar las debillas. Y al exhalar vamos a llevarlas hacia nuestro pecho. Masajeamos la zona lumbar, moviendo de un lado hacia el otro. Eso. Apoyamos planta con planta. Abrimos las manos hacia el cielo. Apoyamos bien la espalda en el piso. Y vamos a respirar tres veces. Inhalamos suave y exhalamos suave. Ambas por nariz. Vamos. Inhalo. Exhalo. La exhalación dejo caer todo el peso de mi cuerpo al piso. Inhalo. Suave. Siento como la respiración rosada. Dos amasales. Exhalo. El peso de mi cuerpo va hacia el pulso. Inhalo. Siento la respiración. Exhalo. Apoyo planta de los pies. Queda bien apoyada mi espalda. Entonces ahora vamos a inhalar. Y elevamos las rodillas. Y al exhalar vamos hacia el costado en forma fetal, llevando el brazo que queda abajo a apoyar la cabeza. Y la otra mano queda encima. Cierro. Cierro mis ojos, me mantengo aquí en forma fetal. Normalmente esta postura genera mucha relajación y mucha tranquilidad. inhalando vamos a subir bien lento con la mano que estaba encima lo último es que suben la cabeza nos sentamos en el mano podemos abrir los ojos si quieren pueden poner un cojín abajo de los glúteos para dar un poco de elevación a la postura encima de tener tanta presión en las rodillas entonces vamos a llevar los manos a las rodillas y vamos a hacer este movimiento bien inhalamos hacia adelante flexionando codos y exhalamos hacia atrás estirando brazos flexionando codos adelante y exhalo atrás estirando a la revés eso un movimiento circular desde el centro de la pelvis ayudándonos con mis manos y brazos volvemos al centro vamos a inhalar llevamos la mano derecha arriba y al exhalar vamos a llevarla hacia la cabeza y vamos a estirar inhalamos mano izquierda ayuda eso tiramos el cuello muy suave inhalo en el centro bien lento para que no vaya a generar ningún dolor vamos con la otra exhalamos el aire inhalo brazo izquierdo arriba exhalo y llevo la cabeza hacia el miembro izquierdo inhalo brazo de mano derecha toma el hombro derecho y expiro mantenemos ahí respiramos inhalamos en el centro muy suave muy suave y exhalo y bajo sol entonces ahora para cerrar vamos a recitar tres veces el mantra ok entonces el manito es en el centro del pecho cerramos nuestros ojos y recitamos tres veces el mantra ok inhalamos oh 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que estén muy bien, estamos en contacto, lo que necesiten nos pueden escribir y recuerden que se pueden conectar a hacer nuestras clases todos los martes y jueves a las 18.45. Que estén muy bien y que descansen. Chao.